... ya lo sacale para el ordenador o lo que sea y lo posto todo no, ella cuando vea así uno por el culo y está abajo lo sigo ahí, le enseño ahora y esta es la que no postió ella no va a ir por el culo y por el culo chicas y esto no pasa aquí y esta es la que no postió y esta es la que no postió y esta es la que no postió Gracias.